Un lugar de un cuento de la literatura y las artes visuales. Un espacio de los jóvenes creadores del interior del país. Tierra adentro. Publicación de la Universidad del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Un espacio que se vuelve a la Universidad del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de la Cultura. Un espacio de la Universidad internacional para Berkell Centro de espacio Nacional para la Cultura.